Maná Aquí me tienen bien clavado Faltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tienen abandonado Bebiendo tequila por olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame De este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a faltar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Estoy a mí por favor ¿Dónde estás maldita? Y me dito ¿Dónde está maldita? ¿Dónde estás? Estoy ahogado en un bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido Voy desesperado Gracias por ver el video.